Si yo no más que la miro y le tiembro las piernas y se pone nerviosa y se enamora más Si yo no más que me río y se pone loquita y cada vez que me mira se enamora más Los pretendientes de ese muchacho les da rasquillito porque ella le dice Martín Elí es el mejor, es un amor, es el que quiero yo Martín Elí está de moda y se incomodan y hasta lloran Martín Elí es el mejor, es un amor, es el que quiero yo Martín Elí está de moda y se incomodan y hasta lloran Pa' que se molestan, no sean envidiosos, le dejen a que griten, es el gusto de ella Martín Elí es el mejor, es un amor, es el que quiero yo Martín Elí está de moda y ahora con guancho se incomodan y hasta lloran Martín Elí es un amor, es el mejor, es el que quiero yo Martín Elí está de moda pero que digan lo que quieran que Martín Elí es un amor, es el que quiero yo Para Ricardo y el Maca Calis Escuchen las notas de su cuñado Es Juan A ver, prepárense Que acabó de llegar Llegó el camión El camión de la Briella Juan Pinta camión Y ahora Mi equipo de carretera Álex Ramírez Que yo hace rumbo Que el pichón fue pa' fuera Para Osvaldo Mercado José Ricardo Becerra Y el Mundo Vargas La Ciencia Médica Si le tira un besito Le da una soñadera Y se pone contenta Y me enamora más Y cuando escucha mi canto Venga de la alegría Y se va emocionando Y se enamora más Lo que sueña con tener su beso Le da resquiñita porque ella les dice Martín Elías Martín Elías es un amor Es el mejor Y es el que quiero yo Martín Elías Está de moda Y se incomodan Y hasta lloran Martín Elías Es el mejor Es un amor Y es el que quiero yo Yo Martín Elías Ay Pero que vivan las mujeres Para Ponchito Carlos Alberto Y Beto Murgas El alcalde del paso Boca, toca, toca Juancho Ay Martín Elías Es un amor Es el mejor Es el que quiero yo Martín Elías Está de moda Y se incomodan Y lloran Que me rasgueran Pero bueno En todo caso Sé que se las lágrimas Oye Villegas En Olomita Y en el Valle Ya entendí Y en el Valle Y en el Valle